Ay, espérate, 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 que me duelen los pies. A cualquiera le duele, que España no es fácil. No tiene de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y de arriba para abajo, como el 69, para arriba y para abajo. Así mismo. Que han robado la leche, tío. Así mismo, tú no tienes bien. La verdad que a ustedes yo la felicito. Sí, serio. Claro, tiene que felicitarnos. Mire, yo ando con esa maleta agarrándotela desde que salimos del aeropuerto. ¿A cualquiera que viaja? Tú. ¿Entonces? ¿Y te traes muchos euros? Sí, yo traje muchos euros. Traje muchos euros. Y también traje una cosa que ustedes no sabían. Yo no sé si ustedes sabían que en 1492, cuando Cristóbal Colón vino... Ah, sí, que vino en un barco de vela y que aquí no había luz. ¿Por eso vino él como tú lo sabías? Ajá, ¿y tú no estás harto de decirlo en tolocoldo? Se han robado la leche, tío. Y que a él también lo envenenaron. Sí, yo sabía ese. Porque él fue a la casa de Bastida y ahí le hicieron un jugo y se envenenó. Ok, también lo sabía. Ay, sí. Y sí que los indios a él le tiraban muchas puyas el que vino aquí. Porque él estaba bueno. Esa yo no me la sabía. Ah, mira, chica. Sí, sí, tiraba una chica. Sí, la que llegó aquí a Solano Sindio tirándole puyas. Puyas, puyas. Puyas porque querían lanzarlo. Ah, ah. Claro que sí, claro que sí, tío. Ay, España, mira, yo quiero hablar contigo una cosa en serio. Pero estábamos hablando desde que llegamos, tía. Óyeme, óyeme, mira. Tú gozaste, ¿verdad? Claro que sí. Te pagamos el taxi de allá, del aeropuerto. Sí, claro que sí. Comíme un restaurante. Un diapurro. Todo eso fue a costilla de nosotros. Ahí, ahí. Fuimos a un... Hostel de mala muerte. Bueno, bueno, no era de mala muerte, no, pero... Pero tú... Había muerto que revivieron, tía. Y ole. Y que venga por aquí. ¡Ole! Y que siga por aquí. ¡Ole! Y que se equivoque el toro. Ay, sí, que se equivoque el toro, España. Entonces ya tú sabes que nosotros estamos, como te dije ahorita, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Hemos gastado de nuestro fondo monetario. Ya no nos queda nada. No, entonces, desde el aeropuerto estamos pagándote taxi, comida, bebida, gustos. Entonces tú dices que cuando va a cambiar, que cuando va a cambiar, que cuando cambies, que cuando cambies. Entonces ya está bueno, queremos que tú nos pagues, porque ya como que está bueno de nosotras andar en la calle, frututeando contigo, y es hora de nosotras irnos para nuestra casa. Claro que sí, tía. Yo le dije a ustedes que le iba a dar el dinero. ¿Cuando cambie? Y tú no ves que yo no he cambiado, no la sigo engañando. Ay, oye, vamos. No, 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 no.